Camaleón Para cada situación Yo tengo un color mejor Me dicen Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo, mi color Están buscando, no quiero que me encuentre Transparencia también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo, mi color Están buscando, no quiero que me encuentres transparentes, también soy Camacana, camacana, camaleón Yo soy el camaleón Camacana, camacana, camaleón Yo soy el camaleón Camacana, camacana, camaleón Yo soy el camaleón Camacana, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dice el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dice el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cada, 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 cada camaleón Yo soy el camaleón Cada, 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 cada camaleón Yo soy el camaleón Me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo en mi color Están buscando, no quiero que me encuentres transparentes, también soy Me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo en mi color Están buscando, no quiero que me encuentres transparentes, también soy Camacana, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camacana, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lo coca, Pepe! ¡Uno sabores, pocadre! ¡Van a chaparral! ¡Eso! ¡Van a chaparral! ¡Gracias!